Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de Pekakiss de armaditos, que tal va la vida, nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal con nueva noticia chicos respecto a una nueva armadura que estará llegando próximamente a Pekakiss de, bueno, más que armadura yo creo que es un outfit más exclusivo de Halloween la verdad, no es como tal una armadura digo yo, pero bueno, pues vamos a reaccionar a dicha armadura, así que hermanito, recordad para más noticias, más filtraciones, un paso like en este vídeo y muy importante suscribiros al canal, dicho esto, vamos por la nueva armadura, chicos, ya estamos aquí, bueno, no sé por qué digo armadura si no es una armadura, yo mismo me contradigo, pero bueno, como podéis ver chicos, pues es un nuevo traje de Halloween que está bastante guapo, o sea, está muy fresco, por cierto, esta imagen es filtrada de la actualización de Halloween que se viene, vamos a analizar lo que debe ser, pues, a detalle, como podéis ver, pues, el traje se ve muy, muy guapo, o sea, muy, muy chulo realmente, curioso, está guapa, que sí, Feli, ¿cómo en teoría va a salir este traje? ¿Va a salir con dinero real o con gemas o con oro? Con oro lo dudo, chicos, ya sabéis que PKKD no suele meter cosas con oro y si las mete son muy pocas, por lo cual yo creo que esa opción la descartamos, yo creo que puede salir con gemas, ¿vale? Lo que me extraña de esta imagen es que sale como el mapa antiguo, ¿veis que el lago está como antes? No me había puesto a pensar en eso, curioso, chicos, interesante y perturbador a la vez, ¿por qué motivo sale el lago pasado? Yo creo que el fondo no es de la actualización que se viene, porque el mapa no puede regresar a como estaba antes, y si lo hacen sería una gran falla, porque actualmente el mapa está mucho más grande y está mejor, por lo cual no dudo que vuelva ese mapa como antes, no sé, no sé, es mi opinión, chicos, pero no sé, yo creo que no lo he detallado en el lago, la verdad. Ahora sí me puse a pensar si esta imagen es cierta o falsa, pero bueno, yo creo que el traje como tal puede que sí sea cierto, puede que el fondo no sea el indicado, porque claro, es una actualización pasada, pero el traje puede ser cierto, chicos. Así que lo que digo, si llega a salir, puede salir con gemas, ¿vale? Con gemitas, o con oro, es que con oro sería una pasada, es que PKXD no hace eso, y si lo hace son muy, muy pocas veces. Pero bueno, que de igual forma, si lo mete con gemas, pues estaría guapo, pues para la gente que ahorramos gemas y tal, pues mira, poder comprar algo así, pues estaría muy chulo, pero claro, para la gente que no tenga ni gemas ni oro, pues tampoco le saldría muy rentable, pues que salga con dinero real. Aparte, para gastar dinero real en un traje como tal, y saber que meses después lo van a meter con gemas, como ya lo he hecho, PKXD en muchas ocasiones, pues no tiene sentido, porque estás gastando dinero real por algo que luego va a costar o gemas oro. Y que PKXD ya lo ha hecho, chicos, muchas ocasiones, pero bueno, eso ya es otro tema. Así que bueno, quería enseñar este traje, chicos, ¿qué opináis? Está guapo, la verdad, no me gusta para nada, yo me lo pillaría 100%, o sea, está guapísimo. Así que bueno, dicho lo dicho, chicos, regresemos a PKXD. Chicos, ya estamos aquí de regreso, y hay una persona que no para de dar vueltas a mi alrededor, bueno, que justamente se ha ido justo cuando empecé a grabar, pero esta persona que me acaba de mandar las solicitudes, no paraba de dar vueltas a mi alrededor. Pero bueno, se ha ido justamente, casualidad, lo dudo, le tiene miedo a las cámaras, sí, sí, sí. Pero bueno, chicos, dicho lo dicho, vamos a jugar una carreringa que me apetece ganar realmente, así que acompañadme, chicos. Que por cierto, si hay gente que está viendo el vídeo, que aún no se haya suscrito al canal, importantísimo suscribiros y activar la campanita, ya que de esa forma YouTube puede notificar cada vez que suba vídeo, y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen y maravilloso like a esos chicos. Así que bueno, dicho esto, a por la victoria, chicos, o esos espermanitos. ¿Qué le pasa a este hombre? Alex, ¿todo bien en casa? ¿Qué hace? ¿Cabezando para adelante y para atrás? Estaba bailando una salsa al para. De repente, chicos, el pana bailando salsita, salsita. Venga, va, 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 va. Sí se puede, chicos. Yo confío en la victoria, ojo. Ojito. Vale. ¿Hay gente con armadura? Sí, hay gente con armadura, chicos, se puede complicar. Se puede complicar la cosa. Uy, 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 uy. Vamos, Feli, se nos escapa, chicos. Una persona que se nos escapa, chicos. No, Feli. Jolín, se nos ha escapado. F en el chat. Ojalá. No, es que va a tope. Es que va a tope. Es que va a tope sirope, chicos. Nada que hacer. Bueno, casi, casi le remontamos. Casi le remontamos, chicos. Se ha hecho lo mejor posible. Ahí está, boss. 450 de oro por aquí. 90 de carros. Casey, pero... Chicos. Pero alguien me explica... Si solo tiene la mitad de la armadura porque tiene tanto salto, en plan... Y porque tiene tanta velocidad. ¿Será que se tomó...? Porque yo he jugado con las dos armaduras. Y a mi parecer es mejor la de vuelo. Pero claro, a menos que se haya tomado... Claro, una poción de salto. Una poción de velocidad. No, no tengo idea, chicos. La verdad, pero... Para mí era hacker. Que no, que era bro. Bueno, no lo sé. La verdad, chicos. Pero para mí iba un poco a tope de power. Para mí iba bastante a tope de power, chicos. ¿Cómo? No entiendo. No lo sé. Porque claro, se me hace muy extraño... Que vaya tan, tan, tan rápido, chicos. No lo sé. Venga, chicos. Carrera definitiva. Contra dos personas. Sin armadura. Pues les doy ventaja. Venga, Super Saiyajin. Te doy ventaja. ¡No! Que hay gente invisible, chicos. Hay gente invisible jugando. Habéis visto que las puertas se han roto solas, ¿no? Pues eso es cuando hay gente invisible jugando. No, hombre, no. Eso no se vale, chicos. Los hombres invisibles son muy trolls. No, hombre, no. ¿Veis? No, hay hombres invisibles en la partida. Eso no se vale, chicos. Pues nada. Vean, ahí va el hombre invisible. Nadie le ve, pero sabemos que está ahí. Nadie le ve, chicos. Pero sabemos que está ahí el pana invisible de la vida. Venga, gáname, hombre invisible. Gáname, ya que estás. Venga, me ha ganado. Vean, el hombre invisible se ha llamado Turbo P. Increíble, chicos. 450 de oro. 90 T-Gardus. Pero el que me parece súper extraño. Turbo P, súper hacker, diría yo. Súper mega hacker, porque no estaba en la carrera. Pero bueno, no sé. Un poco rarillo. Pero bueno, espero que les haya encantado un montón de episodios. Chicos, recuerden suscribiros. Activen la campanita. Seguirme en todas las redes sociales que están por ahí abajo. En la descripción. Recuerda que yo soy Feli King. Chao, chao.